Un autobús de pasajeros volcó cuando que viajaba en la autopista Jala-Compostela en el estado de Nayarit, el sábado. El accidente provocó que cuatro pasajeros fallecieran y 30 personas más resultaran lesionadas. Los heridos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica a Compostela y Tepic. ¿Qué es la policía federal? En Autopista México-Pirámides el autobús salió de Ciudad Juárez-Chihuahua rumbo al estado de Nayarit con 35 personas a bordo. Según la policía federal, el camión viajaba de Puerto Vallarta rumbo a Ciudad Guzmán, Jalisco, en caravana con otro autobús con la misma cantidad de pasajeros. La unidad es propiedad de una empresa de turismo que opera en Ciudad Juárez y en Torreón. Volcadura de tráiler deja a dos muertos en la autopista del Sol Volcadura de tráiler deja a dos muertos en la autopista del Sol El 5 de abril dos personas murieron y otra resultó herida al volcar un tráiler sobre la autopista del Sol a la altura de la caseta de Paso Morelos, en Huichuco, Guerrero. La policía federal informó que el accidente ocurrió después de que el chofer de la unidad cargada con carnes frías se quedó sin frenos, perdió el control y volcó a la altura de la caseta de peaje sobre los carriles con dirección a Acapulco. Dos personas que viajaban en el tráiler murieron en el accidente. Al lugar llegó personal de caminos y puentes federales, así como elementos de la policía federal quienes atendieron el accidente y dieron vialidad en la zona mientras era retirada la unidad accidentada. El 28 de julio un camión repartidor embistió una camioneta de pasajeros en la carretera Xochimilco-Topilejo, dejando un saldo de 15 heridos, quienes tuvieron que ser trasladados vía aérea a diversos hospitales de la Ciudad de México. En un video captado por las cámaras de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública, se observa el momento en el que el camión choca contra la combi blanca, que por la fuerza del impacto volcó y se estrelló contra un muro. Salga a tiempo y arme su ruta con Waze, con información de Berta Reynosuán HVI. Gracias por ver el video.